Vamos a compartir a continuación el trabajo que se desarrolla desde la fundación Decidimos Acompañarte, que asiste con diferentes actividades educativas a niños y adolescentes de la zona sur de la ciudad de Resistencia. Sobre esta cuestión vamos a escuchar a Rocío Medina desde esta fundación que esto nos comentaba. Nosotros somos una organización social con una misión pedagógica que nació hace dos años en contexto de pandemia, un grupo de docentes y estudiantes decidimos formar, construir, mejor dicho, una biblioteca comunitaria en el barrio Resur justamente por la demanda del barrio, es un barrio que está alejado de espacios educativos es decir, no hay escuelas próximas, jardines o centros deportivos, tampoco tenemos medio de transporte entonces en contexto de pandemia decidimos construir esta biblioteca y la verdad es que la comunidad aceptó muy bien esta propuesta y nos ayudó y bueno, así conformamos el espacio educativo en donde comenzamos a dar clases de apoyo escolar. Actualmente funciona de lunes a sábados de 16 a 20 horas, menos los miércoles que es un día que lo dejamos como para poder descansar ya que los docentes y los estudiantes también tienen otras actividades. Chicos, chicas, ¿de qué edades y cuántos concurren? Bien, recibimos chicos de ahora con un espacio nuevo a cargo de la profesora Janina de 3 a 5 años, pero también tenemos niños y niñas de 6 a 13 años en los diferentes espacios que brinda la fundación no solamente damos clases de apoyo escolar para las distintas áreas sino también tenemos talleres de informática, talleres de matemática STEAM tenemos un aula tecnológica que está conectada, que tiene internet y que tiene wifi ese espacio se brindan talleres de informática y de matemática STEAM que es un enfoque que nuclea varias ciencias y que la propuesta es aprender competencias digitales pero también abordar contenidos matemáticos que es una de las disciplinas que más les cuesta a los niños y a las niñas y tenemos muchos chicos ahora, son más de 50 el tema es que no damos abasto con las sillas ni las mesas la que contamos en la biblioteca son sillas recicladas y mesas también recicladas que fueron donadas por otra biblioteca que es un barrio que está en expansión en donde seguramente si ofrecemos otro turno vamos a tener más llegada pero bueno, es nuestra situación, no podemos en este momento recibir a más niños y niñas porque no tenemos los recursos necesarios ¿Han lanzado una campaña para poder fortalecer las actividades? ¿De qué se trata? Sí, decidimos, bueno, como mimar a nuestros niños teníamos este deseo de que cada uno de estos nenes que se esfuerzan cotidianamente por mejorar su desempeño académico tengan un regalo en su fiesta de las infancias que está siendo preparada por el equipo de la fundación y bueno, surgió esta idea de que contemos a la comunidad qué hacemos y obviamente qué hacen ellos cotidianamente para mejorar en la escuela y nació esta campaña de decir, bueno, por favor vean si pueden apadrinar a uno de los chicos entonces propusimos, bueno, el nombre de los chicos, la edad y que cada uno de aquellos que quieran colaborar puedan comprar un regalo personalizado para ese niño que ha decidido, yo digo, mimarlo con un regalo que en realidad nosotros no podemos hacerlo porque no contamos con los recursos pero hemos tenido una respuesta muy satisfactoria, muy positiva ya que de los 50 niños que tenemos en la fundación 40 ya tienen sus padrinos y sus madrinas estimamos que en la fiesta que va a ser este sábado 27 a partir de las 16 horas no solamente van a venir nuestros niños sino también algún hermanito, algún primo y demás así que seguimos recibiendo donaciones y bueno, estamos en búsqueda de esos 10 padrinos que nos faltan también por ahí no solamente con regalos pueden ayudar sino con golosinas, con panificados la fiesta se va a realizar en la biblioteca en el barrio Resur a partir de las 16 horas, este sábado 27 de agosto y bueno, pueden acercar o comunicarse para ayudar a través de un número de teléfono 3624 744 666 y también pueden mirar el trabajo que hacemos en nuestras redes sociales como fundación decidimos acompañarte en Facebook y en Instagram como Fundación DA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!